Amigos, a esta hora vamos a establecer contacto con el periodista Armando Gómez, está en San José de Costa Rica para adelantarnos cómo va el caso por las denuncias de presunto abuso y acoso sexual del ex presidente Oscar Arias, premio Nobel de la Paz en contra de varias mujeres. Armando, cuéntanos. Efectivamente, Gustavo, este miércoles se ha presentado ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de Junta de Género, el ex presidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez. Se presentó como parte de una indagatoria que solicitó el propio Ministerio Público y que aquí en 024 le adelantamos qué iba a ocurrir. Precisamente vamos a ver el momento en el cual el ex presidente se retira del Ministerio Público de la Fiscalía de Junta de Género y da breves declaraciones a la prensa junto con su abogado. Veámoslo. Siempre he contestado preguntas sobre cualquier tema y hemos tenido una relación muy cordial siempre los periodistas conmigo, pero en esta oportunidad mi abogado defensor me ha pedido que lo más conveniente en vista de que están los dos casos en la Fiscalía, que no me refiera a ellos. Así es que les pido que tengan esa conferencia. No, es que hay un tema, el país merece una respuesta por parte de la Corte cuando resuelva el asunto. Nosotros no podemos referirnos porque hay dos personas que ejercieron su derecho a acceder a la justicia, a presentar denuncias y hay que ser respetuosos de esas dos personas. Es donde el Ministerio Público formalmente pone en conocimiento a señor Arias de la existencia de procesos en su contra. Sí, el estado de ánimo del expresidente, ¿cuál ha sido en estos días de América? Ha sido un proceso de reflexión y respeto a la Administración de Justicia y a las personas denunciantes. Por recomendación suya y de la misma Fiscalía no brinda declaraciones, don Oscar. Es que hay una norma de orden público que es el artículo 295 que obliga a las partes, no es que lo deja como una facultad, es que es una obligación no referirse en esta etapa. Bueno, nosotros entendemos que el país quiere más detalles, pero no se puede. Hay una norma de orden público que incluso implicaría hasta sanciones de corte procesal. Y además está también el respeto que tenemos que tener hacia esas personas denunciantes, ¿verdad? Don Erick, el trámite de hoy fue por las dos denuncias penales presentadas. Así es, sí, sí es por las dos denuncias. ¿Se aportaron pruebas de parte de ustedes? Nosotros no podemos referirnos a detalles del proceso, precisamente por lo que le acabo manifestando. Armando, esta llegada de Oscar Arias, el ex presidente de Costa Rica, a tribunales, ¿era para ponerse en auto de lo que está ocurriendo, de las denuncias que se han presentado? Sí, efectivamente fue una llegada bastante sigilosa por parte del ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez. Las declaraciones que veíamos eran de la salida, que ahí sí varios efectivos de la prensa costarricense pudieron dialogar con el exmandatario brevemente. Hay un detalle muy interesante y es que a esa salida, o durante esa salida, el exmandatario se pudo topar. El exmandatario coincidió con la entrada a la fiscalía de la segunda mujer que lo acusa por un delito sexual, por un presunto delito sexual, que en este caso es la exreina de belleza, Yasmín Morales. Ellos lograron coincidir y recordemos que ella en las últimas horas ha dicho que podría pedir medidas de protección, pues está recibiendo acoso por parte de algunas personas en redes sociales. Y también habla del acoso que está sufriendo su defensor, Arcelio Hernández, y lo habló en una entrevista con el canal público, con el SINAR. Y veamos parte de esa entrevista que le hizo la periodista Laura Martínez. Sí, es que el mismo ya lo expuso a los medios, ¿verdad? Porque él trabaja en la Asamblea Legislativa, entonces... Es asesor legislativo. Es asesor, sí, es asesor, entonces ya ha sido de alguna forma presionado para que deje el cargo que tiene en la Asamblea o desista de mi caso. ¿Quiénes lo presionan a él para que deje el caso y por qué? No, no abstengo mejor. Prefiere abstenerse. ¿Y por qué? ¿Por qué le dicen a él que debe dejar el caso? Es que creo que porque lesiona un poco la parte de la fracción liberacionista, creo que viene un poco de... Esto se convirtió en algo político, realmente. Yo nunca me imaginé que alcanzara esa dimensión, ¿verdad? Pero creo que ahora se convirtió como en un choque político entre todo lo que es la Asamblea y por ahí viene el asunto. Armando, dice esta víctima que se ha convertido en algo político, o sea que la situación en estas denuncias podrían trascender mucho más allá de solamente el ámbito penal. Armando. Sí, ese es el relato que decía Javier Morales y que también ha revelado el propio Arsenio Hernández, defensor de esta exreina de belleza, esta ganadora del certamen Miss Costa Rica en 1994. Debido a que él es asesor de una fracción legislativa en el Congreso de Costa Rica, está siendo presionado en este caso por... Cuentan, tanto la reina de belleza como él, el defensor, cuentan que están siendo presionados por la fracción o personas allegadas al Partido de Liberación Nacional. Eso es lo que han relatado. Ahora, también hay un contexto muy interesante en el que se mueve este caso. Se mueve en medio de las manifestaciones del movimiento Me Too y también se mueve en un entorno en el cual el expresidente Oscar Herrera se enfrenta a otro proceso legal, otro proceso legal, pero en este caso por la minera Cruzitas. Entonces, tal vez para no revolver temas es entender que él está siendo, forma parte de una investigación en donde se le acusa incluso de prevaricato en ese caso. Y por otro está esta vía más sensible, que es el tema penal, en donde están estas dos acusaciones. Recordemos que en este proceso penal se ha personado en primera instancia y fue ya interpelada, interrogada por el Ministerio Público, la activista antinuclear y psiquiatra Alexandra Arce Von Hell y también, obviamente, Yasmín Morales, que forman parte de estas acusaciones miramente penales. Recordemos que hay, por lo menos, aparte de ellas, otras seis mujeres que han relatado a medios costarricenses e internacionales que el exmandatario las habría abusado de ellas sexualmente y lo han contado a lo largo de los últimos, por lo menos, diez días. Y también ya se habla, por ejemplo, del impacto de la imagen país de Costa Rica en el caso de Oscar Ariadne Sánchez. Gustavo. Bueno, Armando, muchas gracias. Gracias por tu reporte y por ampliarnos la información y las noticias del día en Costa Rica con la comparecencia ante tribunales del ex presidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Ariadne Sánchez. Muchas gracias. A la orden, Gustavo. Gracias.